Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del vaciado bajo el asiento. ¿Qué quiero decir con ello? Pues nada más y nada menos que el espacio existente bajo el asiento. Es una reforma muy buscada cuando la gente hace customizaciones y me viene muy bien explicarla sobre este modelo, pues el modelo original lo tenemos justo a este lado. Pero bueno, comenzamos con esta. Es una reforma muy buscada porque da una sensación de ligereza total. Ya veis que se ve lo que hay al otro lado de la mesa incluso. ¿Cómo lo conseguimos? Si os fijáis aquí hay cableado. La batería está reubicada. Aquí arriba también. En foco. ¿Veis? Por lo demás. ¿Qué más se compone? Además de la batería y el cableado. Que hemos tenido que reubicarlo en la parte superior de la moto. Pues las motos tienen una caja de filtro original. Para esta me muestro esta moto. Esta es la caja de filtro muy voluminosa que se retiraría y se sustituye por los filtros cónicos de potencia. Por lo demás, esta tiene las tapas laterales. A ver si consigo destapar esto. Ya lo tengo. Fijaos la tarea que hay que hacer para el vaciado de asiento. Es una reforma que interesa mucho pero tiene mucho trabajo. Hay que reubicar todos los elementos eléctricos incluyendo la batería que es uno de los recambios más voluminosos. En nuestro caso, hemos decidido colocarla... Ya os digo que ni se ve, ¿verdad? Pues está colocada a esta altura. Entre medio. La tapa el chasis, la tapa el asiento y a nivel de calle no se ve para nada. Si ya luego os agacháis, como os enseño, queda el descubierto. Por lo demás, los filtros cónicos de potencia. Si os fijáis, esta moto es bastante especial por la estructura del chasis. Y los filtros han tenido que esquivar el chasis. Están a presión... No, lo siguiente. Si os fijáis, están tocando el uno con el otro. Aquí en la zona central también peleándose. A ver si cuela el móvil por dentro. Si no estuviera vaciada la moto, nos podría enseñar esta toma. Uno de los beneficios son filtros de potencia DNA, que por cierto están haciendo un muy buen trabajo. También están los famosos filtros K y N. Pero bueno, estos son muy similares y a precios más competitivos. Entonces, recolocación batería con su cableado y demás elementos eléctricos, más colocación filtros de aire, filtros cónicos, con su consiguiente recarburación. Con una nueva entrada de aire hay que recarburar. Y con una recarburación más rica, una buena carburación, conseguiríamos una mayor potencia en la moto. En esta moto, sin duda, hemos ganado potencia por la recarburación, además con este escape 4 en 1 deportivo de la marca Marvin. Es un escape Marvin 4 en 1 Race, de carrera se llama. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha quedado una moto divertidísima, potente y única. Y ya os digo, es una reforma que se busca bastante, pero incluye bastantes horas de trabajo. Entonces, es entendible que la gente igual prefiera destinar parte de su presupuesto a la pintura, al cambio de neumáticos, a un velocímetro diferente. Y otros tienen claro, sin embargo, que quieren esto y le dan prioridad al vaciado frente a un cambio de neumáticos. Pues, cuestión de gustos, por cierto, aquí suma el cargador mantenedor de batería. Ya veis que lo tenemos, ya que la batería está oculta con sus bornes inaccesibles, pues bueno, hemos decidido, esta es la mejor opción para mantenerla cargando. Y volviendo a la CBX 400 original de nuevo, para recordar, ya veis, todo lo que hay que recolocar y mover. Con sus nuevos soportes, que no se dañen las piezas unas entre otras, ni se toquen, que no haya cortocircuitos de ningún tipo. Un trabajo delicado al que hay que destinar bastante tiempo. Y bueno, por cierto, para que veáis los anclajes, estos se llaman tetones. Y uno engancharía directamente al depósito, por lo que, si os fijáis, aquí se ha quedado al descubierto. Y cuando la gente tiene claro que quiere un vaciado bajo asiento, esto se puede recortar. Al final, quedaría un poco raro, ¿verdad? Pues mucho cuidado a la hora de recortar esta chapita, porque si os fijáis, aquí está soldado. Y si nos pasamos de corte, ya tendríamos una pérdida de gasolina. Y la pérdida de gasolina, bueno, todo es reparable, se habría que soldar de nuevo y hacer un tratamiento de depósito para evitar fugas. Así que habría que cortarlo a esta altura, al ras. Con mucho cuidado de todo. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que habéis aprendido. Y nada, estamos en contacto, comentarios, siempre se responderán. Venga, un saludo.